Muy buena gente, que tal están? Bienvenidos una vez más a una nueva partida, en esta ocasión estamos en Dead by Daylight Estamos sacando a pasear un poquito al doctor, vamos a ver a qué nos enfrentamos Ok, perfecto, ya encontramos a nuestra primera víctima, o intento de víctima Nos llevamos un hit bastante facilito por acá, y cambiamos de víctima ya que bueno Llegamos bastante fácil a otro Surbi y creo que estamos mejor parados para pelear contra él Nos da toda la vuelta Vamos a confundirlo un poquito Creo que llegamos Casi, 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 casi Deberíamos de ser capaces de pegarle antes de que llegue al siguiente palet Bien, buenísimo, buenísimo Buenísimo Vamos a colgarlo acá al lado, tenemos un gancho muy cerca Pensé que estaba un poco más cerca de lo normal, pero estoy estando cerca A ver, le voy a tirar una explosión por acá Yo creo que hay gente justamente en ese de ahí Perfecto Y vamos a ver si encontramos la escalera por acá Bien La escalera y apatear motores Tenemos que reiniciarlos, bueno, encontramos Un Surbi por acá Ya descolgaron al anterior Y vamos a ir en busca de este A ver si se ha llevado la vuelta por acá o... No Se volvió, ok No sé si a esto le convenía, pero bueno Vemos claramente que no Un motorcito que terminan Vamos a colgarlo acá rapidito Y vamos a ir a buscarlos por abajo Que creo que arriba solamente estaba este En ese motor Este en principio debería estar avanzado también Bien Empezamos a volver un poquito loco A los Surbis Que es un poco la gracia del doctor Y bueno Vamos por este Vamos por este Que lo tenemos relativamente fácil A un hit lo llegamos a dar Aún así Tira el pallet Pallet que de momento no voy a romper Bueno Es como que Me van llevando de Surbi en Surbi No me quejo Pero es un poco Un poco raro Como que se trollean entre ellos Vamos a llegar a darle Antes de que llegue el pallet Bien Encima lo tira Más que perfecto Se confunde Y viene directo Hacia nosotros Buenísimo Otro culgue Relativamente fácil Vamos a hacer la explosión Ahora mismo A ver Hacia donde tenemos que ir Bueno No, no De a mi nadie me dice por donde ir A mi Nadie me dice por donde tenemos que ir Vamos a tirarlo Ya que Lo tenemos por la zona Hit que se lleva Bueno Hit que no con todo Por algún motivo Ando un poquito Laiado al parecer Y este pallet No me molesta en nada Porque Hay que ser un poquito Malo para comérselo Ahí está No, no Buen chungo Pero Eso no va A evitar Que lo tiremos Full W Y al suelo Bien Nos terminan dos motores Está Complicada la situación Pero tampoco me afecta Demasiado Vamos a colgarlo acá Nos van a dejar colgarlo Entonces Vamos a ver si llegamos A este gancho En principio No deberíamos Pero Puede ser que sí Si llegamos Buenísimo Nos dio Un poquito Igual El sabotaje Del Vitorio Y vamos a ir Directito A tirarlo Volvemos un poquito Luego al Vitorio Pensé que iba a tirar El pallet Se confió No lo hace Y se va a ir Al suelo Bien 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 Otro cuelgue más Que nos vamos a llevar Este sí Lo vamos a llevar Al gancho del medio Así podemos Tirar una buena Explosión Y vamos Bueno Acá tenemos un chase Bastante fácil Vino directo Hacia nosotros Y aprovechamos Le damos un hit Simplemente para que Pierda un poquito De tiempo Con el sangrado Le damos Directo A tumbar A este Que debería ser Relativamente Fácil No deberíamos Tener demasiados Problemas Ya que Muchísimos pallets Tampoco es que quede Y nuestro killer Es relativamente Bueno Jugando contra pallets Bueno No sé No sé qué hacen Pero sé que a este Si lo colgamos Es directamente Bueno Bien Provocó eso Básicamente Inteligente Por su parte Pero Lo que no va a ser suficiente Es hacer que se salven Vamos a colgar a este Sin ningún problema Vamos a llevarlo De hecho A nuestro gancho Y vamos a ver Ahora Hacia dónde Vamos de nuevo Bien Era su primer Cuelgue Pero Es importante Que Al menos Tenga su primer Cuelgue A ver Si esos Rastros Estaban por ahí Perfecto Acá tenemos un Surbie Este tiene sprint Ahí está Lo gastó Simplemente Nos acercamos Un poquito Y gasta El sprint Y de hecho Volvió hacia nosotros Por algún motivo Quiere que Que la tiremos Quiere buscar Chase Que considera Buena Lo peando Vamos a Romper este Palo Porque En un futuro Seguramente Nos Moleste Vamos a Ahorrar El Coso del Evento Este Que al fin y al cabo Nos da una habilidad Bastante útil Que la podemos Usar Y Nos puede llegar A cambiar La jugada Creo que este motor Está bastante avanzado De hecho No se acaba de marcar Que hay alguien acá Y acá no tiene Palet Así que va a tener que Que correr Bastante Se toquea un poco Y se va Afuera de la partida Directito Al lobby Directito Al lobby Perfecto Uno menos Si no me equivoco Ahí está Así Directo al lobby Vamos a ver A quien Choseamos Ahora Había rastros Por acá No estaría nada mal Ir por él Pero vamos a Patear primero Este motor Que está Bastante Bastante Avanzado Ahí está Y ahora vamos a Buscar A nuestra Siguiente Víctima Esta me parece Una víctima Bastante Acorde A la situación Va a tirar El palet Por algún motivo Vamos a romperlo Con la habilidad Puedo sin perder Tiempo Me siento Juego con el caballero Con el tema De esta habilidad Es bastante Útil En algunas Situaciones Y se agradece Bastante A ver Que pretende Hacer Bueno Vino directo Hacia nosotros Eso de Mirar las espaldas Quizás no se le da Tan bien Y no sabe Por donde Ponerse a correr Bueno Y este también Vino directo Hacia nosotros Por algún motivo Otro palet Que gastan Se confiaron Y tenemos Lo del evento Que la verdad Que a mi me encanta No se que tal Les esté gustando A ustedes El evento Pero a mi Esta habilidad Esta bien Que este por tiempo Limitado Que sea solo Durante el evento Porque si no Quizás a alguien Le puedo llegar A cansar Pero que haya Este tipo de cosas Nuevas mecánicas Y cosas por el estilo Me agradaría Bastante Y le da más dinamismo Al juego Y deja de ser Lo mismo Durante tanto tiempo O sea que lo único Que hay es Nerf Buff Y Nuevos killers O surbis Y Al fin y al cabo Sigue siendo El mismo juego Bueno A esta no la curaron La trollaron Un poquito Le dimos el hit Pero por algún motivo No contó Bueno porque estamos Lallados No contó Está más que claro Está más que claro El motivo por el cual No contó el hit Pero ahora sí Que va a ser Más que suficiente Tenemos un gancho Justamente A nuestra izquierda Gancho que vamos A aprovechar Y los tres Están en cuelgue Bien Esto se va a lo de ahora mismo Y vamos a ver Si acá abajo Bueno Curar Se estaban curando Porque están curados Aunque No me acuerdo Ahora mismo Si cuando te descuelgan Salís curado Creo que Sí O no Tengo mis dudas Tengo mis dudas Ahora mismo Pero bueno Vamos Vamos a buscar Chase No dejan de correr Así que me facilitan El trabajo Mientras me dejan Rastros Se agradece Vamos a agarrar esto ¿Por qué no? Un poquito más de sangre Pero al final de la partida Siempre viene bien No le afecta Interesante Las alturas Hacen que Mi terapia No les afecte Igual apenas Estaba subiendo Las escaleras Eso me hace un poquito Raro Pero bueno Tiene Igual Su cierta lógica Porque si no estaría Súper Súper Roto Bueno Debería de hecho Bueno Ese creo que miró La espalda Demasiado tiempo En vez de mirar Para adelante Y se terminó Chocando Pensé que este Palet era creado Por el evento Y no Y no Palet de mapa Eso me Me complicó Ahí un poquito Y por un segundo Habíamos perdido La persecución Un poco raro eso Vamos a continuar Chaceando Tampoco tiene Demasiados Palets Extra Y se comió La mague Perfecto Al suelo Y más que al suelo Se va a ir Al sótano Ahora tenemos que estar Rápidos En encontrar La trampilla Para poder Evitar que se nos escape El vitorio Y llevarnos La partida Con 4 kills Vamos a tirar La explosión A ver si nos Dice donde Estaba el vitorio Cosa que lamentablemente No hizo Y a empezar A sonidear Un poquito A ver si encontramos La trampa Antes que el vitorio Y si la encuentra El bueno Mala suerte Pero bueno La trampita La tenemos Enfrente Nuestro Y vamos En busca Del vitorio Que de hecho Ya lo Encontramos Creo que no tenía Sprint No Simplemente Sabía que ya estaba Muerto Dejó de Intentarlo Y partida Que nos Llevamos Voy a tener Que romper Esta puerta Para poder colgarlo Justamente acá Enfrente Que no se me escape Ahí está Quizás se me safe Aunque en principio No debería Ya que Muy poco tiempo Lo soltamos Ahí está Bien 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 Partida para los otros Partida con 4 kills Un poquito Movidita Con el doctor Tuvimos suerte Con el mapa Eso también Es verdad Tuvimos bastante Suerte con el mapa Cosa que se agradece Muchísimo Así que bueno Espero que les haya gustado El video Ya saben que si así Pueden dejar un like Comentar Compartir Suscribirse Que se agradece muchísimo Y nos vemos En el siguiente video Adiós